Desde unas islas artificiales interconectadas hasta un enorme rascacielos que habría sido el edificio más alto del mundo. Sí, es fácil confundir estas imágenes con un loco megaproyecto más de Dubái. Pero no, esto no está en Dubái, ni en ningún otro lugar de Oriente Próximo. Son las ambiciosas islas cazar de Azerbaiyán. Y hoy, más de una década después de ser presentadas, solo quedan unas pocas islas sin desarrollar y edificios sin terminar. ¿Qué ha ocurrido realmente? ¿Se han abandonado las islas por completo? ¿Y podría reactivarse este proyecto en el futuro? Hola, soy Daniel. Y hoy miraremos de cerca las islas fallidas de Azerbaiyán, valoradas en 100.000 millones de dólares. Azerbaiyán es un país del que probablemente no hayas oído hablar mucho. Técnicamente sin salida al mar, se encuentra en la encrucijada de Europa y Asia. Y comparado con Emiratos Árabes o Arabia Saudí, no es precisamente el primer lugar en el que uno pensaría cuando se trata de lujosas urbanizaciones costeras. Y menos con un rascacielos que eclipsaría a la altura del Burj Khalifa. Sin embargo, aunque el país sea relativamente desconocido en lo que a construcción y megaproyectos como este se refiere, eso no significa necesariamente que no disponga de los recursos necesarios. Basta con mirar al horizonte de Bakú, la capital de Azerbaiyán, para darse cuenta de que saben cómo construir torres y rascacielos. Y en comparación con algunos de sus vecinos y otras antiguas repúblicas soviéticas, Azerbaiyán es sorprendentemente un país rico. Y la mayor parte de esta riqueza acumulada podría atribuirse directamente a un único recurso natural. El mismo recurso que construyó los Dubái, Qatar y Arabia Saudí del mundo. El petróleo. Azerbaiyán producía tal cantidad de este recurso que a principios del siglo XX, este pequeño país representaba más de la mitad del suministro mundial de petróleo. Y desde que obtuvo la independencia tras la caída de la Unión Soviética en 1991, la industria petrolera del país no ha dejado de crecer y abrirse al resto del mundo occidental. Una de las principales infraestructuras que catapultó a Azerbaiyán como principal exportador de petróleo fue la inauguración en 2006 de un oleoducto de 1.700 kilómetros, que va desde Bakú hasta la costa mediterránea en Turquía. Esto proporciona a Europa un acceso directo a las abundantes reservas de petróleo de Azerbaiyán y aporta miles y miles de millones de dólares de ingresos al pequeño país. Pero a pesar de toda esta riqueza y éxito, algo parecía faltar. Azerbaiyán nadaba en el dinero del petróleo. Pero no tenía nada que hiciera hablar a la gente ni que atrajera más inversiones potenciales del resto del mundo. Pero un empresario azerbaiyano quería cambiar eso. Se llamaba Ibrahim Ibrahimov. Y en uno de sus vuelos de Dubai a Bakú, allá por 2010, le llegó la inspiración. Cogió un trozo de papel de su maleta y en menos de 20 minutos garabateó sus planes para el desarrollo de toda una ciudad. Inmediatamente después de aterrizar en Bakú, se dirigió a sus arquitectos y les entregó su boceto diciendo «Dibujad esto exactamente como yo lo he hecho». Era algo bastante ambicioso y puede que incluso una locura. Pero esta visión y este boceto de 20 minutos se convirtieron en los planos detallados de las Islas Cazar. Un megaproyecto demencial con el que Ibrahimov esperaba poner a Azerbaiyán en el punto de mira. La construcción estaba prevista al sur de Bakú, en el mar Caspio. Constaría de un total de 55 islas artificiales conectadas entre sí, por más de 150 puentes. Las islas albergarían miles de apartamentos, 8 hoteles de alta gama, tiendas y restaurantes de lujo, un centro ecuestre, un club náutico e incluso un circuito de Fórmula 1. Y si todo esto empieza a sonarte a las Islas Palmera de Dubai, acertarás. Por mucho que el propio Ibrahimov insista constantemente en que las Islas Cazar no están inspiradas en Dubai. Las similitudes son asombrosas, yo diría que incluso irrefutables. Ambas son un conjunto de islas artificiales construidas junto a la costa de sus respectivas ciudades y se comercializan como destinos de lujo para la élite adinerada. Sin embargo, las similitudes no acaban en las propias islas. Incluso todos esos grandes planes no eran nada comparados con los que Ibrahimov había previsto como pieza central de este megaproyecto. Ya de por sí muy loco, quería que el resto del mundo se fijara en Azerbaiyán. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que crear el edificio más alto que el mundo haya visto jamás? Bueno, a Dubai le funcionó. ¿Por qué no iba a funcionarle a Bakú? Ojo, esta es la torre Azerbaiyán. Con más de un kilómetro de altura, se habría convertido fácilmente en el edificio más alto del mundo. Batiendo el récord anterior establecido por el Burj Khalifa de Dubai, en más de 200 metros. Pero lo que es aún más interesante es que cuando estos planes se dieron a conocer al público allá por 2011, el Burj Khalifa no era el único rascacielos al que se proponía superar. Incluso la torre Yeda de Arabia Saudí, cuya altura prevista era de 1.008 metros, sería ligeramente más pequeña que este. Mira, como ves, hemos creado nuestro propio modelo 3D del rascacielos. Nos ha costado mucho trabajo, por lo que agradeceríamos mucho tu opinión en los comentarios. Venga, suscríbete a Megaproyectos para recibir más vídeos de este tipo. Venga, vamos a volver al tema. La torre Azerbaiyán estaba destinada a albergar una combinación de oficinas y locales comerciales, además de una amplia gama de viviendas de lujo y hoteles. Se calcula que solo este edificio costaría 2.000 millones de dólares, mientras que la construcción completa del resto de las islas Cazar iba a costar al menos 100.000 millones de dólares. Bueno, además, el rascacielos y todas las islas debían ser a prueba de terremotos, ya que, según los informes, podían resistir un seísmo de magnitud 9.0. En un principio, se estimó que el proyecto se completaría en 15 años y se dividiría en tres fases de construcción. La primera es la creación de las islas artificiales, con todas las carreteras, puentes e infraestructuras necesarias. La segunda fase incluye la construcción de urbanizaciones y del rascacielos central, de un kilómetro de altura. Por último, la tercera fase completa el resto de instalaciones y servicios de la zona, como centros comerciales, restaurantes y otros comercios. Sorprendentemente, la construcción del proyecto comenzó en marzo de 2011, a pesar del corto plazo y la aparente falta de fondos. En los años siguientes, la primera fase de la urbanización estaba ya muy avanzada. La zona principal de la playa se abrió al público en 2014, con algunos edificios ya terminados. Por otro lado, estaba previsto que las obras de la Torre Azerbaiyán y el resto de la segunda fase comenzaran en 2015, y que la pieza central se terminara tan solo cuatro años después, en 2019. Sin embargo, ya han pasado cinco años desde la fecha inicial estimada de finalización de la Torre Azerbaiyán. Y que sepamos, el Burj Khalifa sigue siendo el edificio más alto del mundo. Pero, ¿y entonces qué ha pasado? A ver, ¿qué fue tan mal con este megaproyecto para no haber sabido nada de él en todos estos años? Al igual que el petróleo es un recurso no renovable que acabará agotándose, también lo es la riqueza que conlleva. En 2010, Azerbaiyán ya había alcanzado su pico de producción de petróleo, y los años siguientes no fueron mejores. Al resto de la industria petrolera mundial tampoco le fue muy bien, ya que los precios del petróleo empezaron a caer en picado en torno a 2014 y 2015. Esto normalmente no habría sido un gran problema para cualquier otro país, pero teniendo en cuenta que las exportaciones de petróleo y gas representan más del 50% de todo el PIB de Azerbaiyán, esto fue un duro golpe. En 2015, el año en que debía comenzar la construcción de la Torre Azerbaiyán, la moneda del país, el manat, ya se había devaluado hasta un 30%, y siguió haciéndolo hasta finales de año. Pero el golpe definitivo a todo el proyecto llegó cuando se emitió una orden de detención contra Ibrahimov en 2015, en relación con deudas impagadas al Banco Nacional, el mismo dinero que utilizó para financiar sus ambiciosos planes para las Islas Cazar. Fue puesto en libertad apenas 15 días después, pero el daño ya estaba hecho. La construcción de la Torre Azerbaiyán se canceló por completo, al parecer el resto de las Islas Cazar también corrieron la misma suerte, ya que el proyecto se paralizó indefinidamente por las mismas fechas. La verdad es que no es ninguna sorpresa, construir un rascacielos de un kilómetro de altura no es fácil. A ver, al fin y al cabo, nadie lo ha hecho antes. Y aunque en teoría es posible crear una estructura de tal altura, va a ser muy difícil desde el punto de vista financiero, logístico y de ingeniería. La Torre Yeda de Arabia Saudí, por ejemplo, sufrió más de 5 años de retrasos tras la detención de su principal financiador. Una situación muy similar a la que también se enfrentó en el pasado la Torre de Azerbaiyán. Otro ejemplo relacionado a la Torre Dubai Creek de Emiratos, que tuvo que rediseñarse por completo y reducirse considerablemente. Todo ello para que el proyecto no se cancelara por completo. Pero incluso si todos estos problemas no se hubieran producido y el proyecto se hubiera completado según lo previsto y en el plazo previsto, habría habido un problema importante que probablemente habría hecho fracasar el proyecto. ¿Necesitaba Azerbaiyán un megaproyecto de esta envergadura? ¿O no era más que una ilusión de otro rico hombre de negocios que no conocía nada mejor? Las Islas Cazar se parecen mucho a las Islas Artificiales de Dubai. En esencia, ambos proyectos pretenden lo mismo. Ambos son proyectos inmobiliarios de alto nivel de un estado dependiente del petróleo, que intenta diversificar su economía. Sin embargo, ya hemos visto lo que ocurrió con las Islas de Dubai, que no llegaron a completarse como estaba previsto. Y si Dubai, posiblemente el líder mundial en cuanto a vida de lujo, no ha tenido éxito con sus Islas del Mundo, ¿cómo le va a ir mejor al pequeño Azerbaiyán? No sé. No es como si de repente millones de personas fueran a volar al país e invertir en su proyecto. Bueno, ¿y ahora qué? Casi una década después de la detención de Ibrahimov en 2015. Casi no ha habido noticias sobre el futuro proyecto. Según un comunicado de la empresa de Ibrahimov en 2015, seguía estando previsto que la urbanización se completara entre 2020 y 2025, afirmando que los inversores chinos seguían interesados en financiar el proyecto. Sin embargo, las imágenes por satélite de las obras parecen mostrar hoy todo lo contrario. Con solo algunos edificios inacabados y carreteras que salpican la zona, ni siquiera se ha completado la primera fase de construcción. Nada en las obras parece indicar que se fuera a construir aquí un rascacielos de un kilómetro de altura. Nunca se han excavado los cimientos y parece que toda la zona se ha dejado abandonada. En 2019, el emplazamiento del proyecto ya ha pasado a manos de la Corporación Industrial de Azerbaiyán, una empresa estatal de gestión inmobiliaria. Según se informa, han iniciado estudios de viabilidad en el sitio en busca de posibles desarrollos alternativos e inversores para hacer uso de toda la tierra que estaba destinada a las Islas Cazar. Pero, sin embargo, los resultados de todos estos estudios nunca se han hecho públicos. Dada la situación actual del país, con unas reservas de petróleo cada vez más escasas y un mundo que se aleja lentamente de los combustibles fósiles, el futuro de las Islas Cazar y la Torre de Azerbaiyán parece una realidad lejana. ¿Qué opinas de las Islas Cazar y la Torre de Azerbaiyán? Oye, ¿crees que algún día ese completará? Venga, dínoslo en los comentarios. Bueno, y si quieres ver más sobre otros rascacielos de gran altura, puedes ver nuestro vídeo Se reanuda la construcción de la Torre Dubai Creek. Como siempre, gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!